Hola, voy a mostrarles cómo cambio el agua del radiador. Voy a empezar por el vaso recuperador y sacarle la tapa. Después, lo que voy a hacer es asegurarme de que el grifo de la calefacción, este que está acá, esté en esta posición, hacia arriba. Lo puedo hacer desde adentro del habitáculo del autotablero, la palancita se ve que la intensidad que tenga. Tiene una coacción también. Yo los enganché de acá. El grifo, mejor dicho, el grifo no. Sí, sería un grifo también. El purgue, que tengo de la calefacción también, lo voy a abrir. Y lo voy a dejar abierto nada más. Tiene una rojita ahí. Y después, acá este es otro purgue que lo voy a abrir. Después, tengo otra cosa más, que es la tapa del radiador. Esto tiene para desajustar ahí. Voy a poner algo que gire. Bueno, ahí lo voy a reservar. Ya saqué la tapa del radiador, la de vaso recuperador y los purgues y el grifo de la calefacción. Bien, voy a quitar esto por comodidad, más que nada. Lo voy a reservar por acá del costado. Poner bien así no se me cae. Y aparte, voy a quitar esto. Que por eso saqué la parrilla. Voy a quitar este bulón que tiene ahí, que yo por supuesto ya lo desajuste. Como para agilizar un poco el trámite. Y acá, tengo unos bulones más que voy a sacar. ¿Ven? Yo ya lo desajuste, por supuesto. Eso va con una llave 3 y ya lo podemos desajustar. Esto lo voy a reservar. Mejor dicho, esto lo voy a correr por acá. Y después, voy a quitar esta manguera. Acá. Que está acá del vaso recuperador. ¿Ven? Esta es la manguera del vaso recuperador. Lo voy a quitar. Por supuesto, tenía una abrazadera que yo ya desajuste y todo. Y ahora voy a sacar el vaso recuperador. Estoy haciendo el paso a paso para que ustedes lo puedan ver. Esto acá lo voy a volcar, por supuesto, al agua. Voy a volcar en un recipiente. ¿Qué pasó acá? Estoy usando también el agua. Lo voy a reservar. Y sigo. Tengo una manguera acá. Que tenemos que quitar para que salga el agua. Eh... Esa es la que tiene el purgue. Tengo que sacarle la abrazadera que tiene ahí. Bien. Yo saqué todo esto de la parte de arriba. Para trabajar más cómodo. Porque el problema es cuando lo vuelvo a colocar ahí. Me queda perdiendo. No puedo hacer fuerza en la abrazadera para poder hacer un proceso. Entonces, para trabajar cómodo. Es más, puedo sacar este cañón que está acá arriba. Acá lo saco. Para trabajar más cómodo, inclusive. Este... Y cada vez hago más cosas, ¿verdad? Pero... Me facilita mucho la hora del armado. Bien. Entonces, bueno. Me desajusto la abrazadera ahí. Tiro un poco. Acá también me desajusto la abrazadera. Y... También. Tiro. Y saco. Bueno. Ahí tendría que ya caer todo el agua. De hecho, yo ya ladrené. Esto lo hago para mostrárselos a ustedes. Paso a paso. Y por último, ya lo que puedo hacer es... Seguir quitando la abrazadera. Y los caños. ¿Ven? Esto es otra sangría de agua. Acá tengo más sangría de agua. Y que esto ya pertenece al radiador de la calentación. Lo puedo quitar también. Lo puedo quitar. Y... Ya. Como que está medio aspeada, eh. No se escucha que cae más agua, inclusive. Porque como que está siendo vacío acá. Y... Bueno. No me permite que se escurra el agua. Entonces, esa ya la quité ahí. Que es de la calefacción. Obviamente que ahí quedó agua. Que agua suce inclusive. Pero bueno. Ahí todo no se puede. Después no sé si habrá otros más. Por ahí abajo creo que había... Acá lo estoy viendo. Hay otras condiciones de agua que las puedo ir quitando. Y último. Si yo quiero hacer un trabajo intensivo. Bueno. Voy... Voy quitando la mayor parte de la cañería que yo veo. De agua. Hasta ahora. Junte esa. Acá hay una. Acá hay un par más. Pero en función de eso puedo sacar varias. Las que vaya viendo. Yo sé que sean de. El agua. Acá al lado. No sé si se alcanza a ver. Acá al lado. Que hay. Hay otra parte de la que no le puedo quitar. Y bueno. Y así sucesivamente. Entonces eso me va a liberar el vacío que hay. Y me va a permitir quitar. Se va quitando el agua. Después. Prendo el motor unos segundos. Solamente unos segundos. Unos 10 segundos. Este. Hago circular todo bien. Este. Y que con las vibraciones inclusive. Y todo lo que se produce ahí en el motor. Que me siga haciendo escurrir el agua. Una vez que escurro el agua. Armo todo. Vuelvo a cargar el agua que necesito. Y ya está. Y ya lo tengo. Bueno. Supongo que. Que esto es básicamente. El principio para drenar el agua. Y voy a hacer otro video más. Para ver como. Como vuelvo a armar todo. Y a cargar todo. Y demás. Bueno. Muchas gracias. Y bueno. Esperen hasta el próximo video. Hasta la próxima. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No.